Estoy probando el Samsung Galaxy S24 Ultra en el modo de grabación de video a 4K 60 cuadros por segundo, estoy simplemente alzando mi mano, no lo tengo con gimbal, para ver cómo está el desplazamiento. Hay que considerar que Samsung siempre, siempre se ha destacado por ofrecer una gran estabilidad, perdón, gran estabilización de video y lo ha hecho uno de los favoritos. Y acá me encuentro con un personaje que está posando precisamente para la grabación. Hola Wolf, ¿cómo estás? Y nos va a saludar, ahí está, él es Wolf, está esperando seguramente su hora de salida. Seguimos recorriendo, seguimos caminando, voy a hacer un giro, ya el sol se está, en chocomillas, acostando y eso nos permite solamente quedarnos con la iluminación que está en el ambiente. Cuando son grabaciones, cuando va a mediodía, esto evidentemente hace que brille mucho más las tonalidades claras y de pronto hay también riesgo de quemado. Eso lo vamos a seguir evaluando para efectos de que tengamos una idea súper correcta, súper acabada y completa de todos los apartados y de todas las opciones que hay con este dispositivo. Para Transmedia, este es el Samsung Galaxy S24 Ultra, 4K 60 cuadros por segundo.